Martes, este martes, ni te case ni te embarque, este martes, este martes, que hay un clima un poco agradable en el país, Ponte Moca, Ponte Moca, el presidente Luis Abinader, aún no reconoce el gobierno de El Salvador, ni en el otro país también, no recuerdo bien, en el otro país que ganó otro presidente, pero más el gobierno de El Salvador, bien se ha dicho que cuando Nayib Bukele vino al país, no se reunió con Luis Abinader, Nayib Bukele se reunió con Leonel Fernández, expresidente, Entonces, Luis Abinader, que no reconozca el gobierno totalmente legítimo, con un 87% de los votos en El Salvador, trae una que mucha suspicacia, porque el estilo de gobierno que está haciendo Nayib Bukele, es un gobierno de una gran justicia, Es un gobierno transparente, si vieran las votaciones que se realizaron ahora, allá en El Salvador, fueron votaciones totalmente transparentes, con el más bajo clientelismo de América, Fueron elecciones totalmente sin clientelismo, sin clientelismo, que es lo que más vivimos aquí, que el gobierno de Luis Abinader no reconozca el gobierno de la República de El Salvador, eso no está bien, nos fuimos.